Bueno, ahora hablemos un poco de los factores de riesgo. ¿Quiénes tienen más riesgo de desarrollar cáncer testicular? Si tienes alguno de estos factores de riesgo, es importante que te realices una ecografía testicular de forma periódica, al menos una vez al año. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los dos factores de riesgo más importantes son dos patologías previas, que son la criptorquidia y la hipospadias. ¿Qué son la criptorquidia y qué es la hipospadias? La criptorquidia es el no descenso de los testículos a las bolsas escrotales. Cuando somos fetos, nuestros testículos se forman en el abdomen. De hecho, son estructuras intraabdominales. Y en el desarrollo fetal, los testículos van descendiendo a través de los canales inguinales y para el momento del nacimiento, el producto de la gestación, el bebé, debe tener sus testículos ya alojados en sus respectivas bolsas escrotales. Esto si es un bebé a término. De hecho, en los bebés prematuros, es muy frecuente encontrar una criptorquidia fisiológica porque todavía no han descendido, pero a medida que el bebé se equipara en su edad adecuada, los testículos se ubican en sus respectivas bolsas escrotales. Pero si el bebé ha nacido a término, es decir, nació a tiempo, entre las 37 y las 41 semanas, y a pesar de eso no se le palpan los testículos, no se palpan las gónadas dentro de las bolsas escrotales, es muy probable que este bebé tenga una criptorquidia. Y hay que buscar a través de una ecografía en estos pacientes dónde está ese testículo. Generalmente están en el trayecto, que es el canal inguinal, o a veces están intraabdominales. El haber sufrido esta patología es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cáncer testicular. También se convierte en un factor adicional de riesgo cuando no se corrige quirúrgicamente la criptorquidia antes de la adolescencia. Por eso los pediatras y los cirujanos pediatras son muy acuciosos en poder operar estos pacientes lo más pronto posible para no aumentar el riesgo del desarrollo de cáncer testicular. La hipospadia es cuando la uretra, que debe tener su punto de apertura en el extremo distal del glande, cuando la uretra se abre en otras zonas diferentes del pene, se convierte obviamente en una malformación congénita y eso se llama hipospadia. Los pacientes con hipospadia tienen un factor de riesgo para desarrollar cáncer testicular. ¿Qué otros factores de riesgo existen para el cáncer testicular? Están los antecedentes personales y familiares de cáncer testicular. Si ya has tenido cáncer testicular o ya te lo han diagnosticado previamente, sigues teniendo un factor de riesgo para desarrollar cáncer testicular en el testículo contralateral, o sea, en el que te ha quedado después de la cirugía. Si tú has tenido familiares en primer grado, padre y hermanos con cáncer testicular, tienes un alto riesgo de desarrollar cáncer testicular y eso amerita un seguimiento ecográfico. ¿Qué otros factores de riesgo se han descrito en la literatura para el desarrollo de cáncer testicular? Algunas infecciones se han relacionado con el cáncer testicular, como son la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, también los pacientes que tienen antecedente de orquitis por parotiditis tienen un factor de riesgo para desarrollar cáncer testicular. El trauma testicular y factores ambientales también se han venido incluyendo como factores de riesgo, pero vale aclarar que esto está en estudio y que necesitamos más evidencia para establecer una clara asociación entre los factores ambientales y el trauma. Y quiero mencionar dos factores de riesgo que son ecográficos, estrictamente ecográficos, para considerarse como un factor de riesgo y ser un signo de alarma para seguir el seguimiento ecográfico. El primero de ellos es la presencia de microlitiasis testicular. ¿Qué es la microlitiasis testicular? Cuando te hacen una ecografía testicular y no hay masas, no hay quistes, no hay ninguna alteración, pero tu médico te reporta que presentas múltiples calcificaciones chiquiticas que son unos puntitos blancos en el testículo, más de 5 microcalcificaciones en un campo visual se considera como una microlitiasis testicular. Este es un factor de riesgo que se ha estudiado mucho. Hay un metanálisis que analizó más de 37 estudios multicéntricos con respecto a si esto es un factor de riesgo o no. Y se encontró lo siguiente, y lo voy a resumir de la siguiente forma. En este metanálisis se encontró que si tú tienes microlitiasis testicular y no presentas ningún síntoma y ningún factor de riesgo, puedes estar tranquilo y considerar que este es un hallazgo normal y no se convierte en factor de riesgo para el desarrollo de cáncer testicular. Pero este metanálisis demostró que si tienes microlitiasis testicular y además presentas síntomas, así sea uno solo de los que mencionamos al inicio de esta charla o presentas al menos un factor de riesgo, en ese caso la microlitiasis testicular sí se convierte en un factor de riesgo y puede elevar el riesgo de desarrollar cáncer testicular entre 8 y 21 veces con respecto a la población general. Entonces, si tienes microlitiasis testicular y además síntomas o presentas alguno de los factores de riesgo, es importante que te hagas una ecografía testicular anual y la recomendación es anual hasta los 55 años de edad. Si llegaron hasta aquí, les pido que se suscriban, que le den like al video. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.